Partidas salieron participantes de la sexta carrera del programa. La salida es muy buena. Va rápidamente Cavaradosi por la parte central de la cancha. El número 5 a tomar la primera posición de Empire Line. Por dentro lo va a perseguir y entre ellos se va metiendo el ejemplar Cover Hill. Bonita la partida, mis amigos. Empire Line destaca y se va a la punta. Cover Hill corre un cuerpo en el segundo lugar. El tercero se va metiendo, el panameño Luisito Saez con cielo a otro número 13. Luego trata de incorporarse en la pelea por la parte central de la cancha. El ejemplar Cavaradosi aún más afuera está corriendo Jereby Amidio que pasa al cuarto. Cavaradosi corre en el quinto. Después está corriendo Tapping Race número 4 desde el fondo. Se acerca American Roller número 7 y dejaron al 6. Cow for Action en el último lugar. 23 los primeros 400 metros con el favorito Empire Line dominando la prueba. Cover Hill por fuera va a tratar de buscarlo. Los hermanos Ortiz están peleando a muerte por la primera posición. Cuando gira la última curva entran en la recta final. Irak por la parte exterior de la cancha y José Luis por dentro se defiende del acoso de su hermano. Está dominando a Imperial Line. Cover Hill por fuera. José Luis e Irak van cabeza a cabeza. El Super Galáctico por fuera. Empire Line por dentro. Y los viene cazando el panameño que aprovechó la pelea con Seilus. Ganó Seilus número 3. Cayó en el juego Irak y José. Y los liquidó el panameño. Les diría allí cuando pasó José Luisito Saez. Para que sean serios y se organizen. Se echaron cuchillo en los 700 finales. Desde los 800 venían cabeza a cabeza. Los hermanos Ortiz. Y para abajo. Los pescadores Luisito Saez. ¿Sabes? 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 ¿Sabes?